Pablo es una incorporación sumamente importante para nosotros. Este pueblo pichonero que tiene esa resiliencia y dificultades porque nos ha tocado sobre todo venir acá. Vinimos al carnaval precioso que tiene, uno de los mejores carnavales que existe. Pero también, como decía muy bien Pablo, nos ha tocado estar en los momentos más difíciles. Hablaba de Rondatel, hablaba del hospital, hablábamos del CAIF también. Bien, hemos recorrido todos los barrios junto a Pablo y sin duda el tema de seguridad que atraviesa todo nuestro departamento, pero acá sobre todo se escucharon las voces de aquellos que querían sobre todo establecer ese discurso de cuánto peor mejor. O sobre todo ese discurso que nos interesa más la alarma que la solución, la respuesta. Y nosotros tratamos sobre todo de estar siempre juntos. Y como muy bien decía, muchas veces no se saben de las reuniones. Nosotros en el tema Rondatel tuvimos más de 12 o 15 reuniones. Que iban desde, como muy bien dijo, de Cancillería, lo que iba el Ministerio de Ganadería, lo que era INAC, lo que era reuniones con los trabajadores, reuniones en todos los ministerios necesarios. Ministerio de Trabajo, Banco República, Ministerio de Ambiente. Tuvimos un montón de reuniones. Y obviamente no es necesario decirlas. Lo que hay que decir, tienen que transmitir que estamos cerca de cada pichonero que nos necesite. Y los vamos a estar, sin duda, los vamos a estar siempre. Porque es la forma que nosotros sentimos que se debe trabajar. Es la forma que hemos aprendido a trabajar junto a Carlos Moreira. Y es la forma que vemos y hemos aprendido junto a Guillermo. Como muy bien dice, que ahora ya no saca más nadie el eslogan. Ese, el cerquita de la gente no lo mueve nadie. Así que, cerquita de la gente no es un eslogan, es eso. Es una forma de concebir la política. De estar sobre todo. También que necesita extender la mano siempre. Y eso es importante. Y este Rosario, sumando a Pablo, sumando al equipo, sumando a gente muy valiosa, sobre todo para nosotros, nos da el impulso, sobre todo, para seguir adelante. ¿Por qué? Porque se vienen tiempos electorales. Sí, falta un montón. Pero vamos a seguir trabajando como venimos trabajando. Y estas incorporaciones que hemos visto, se vienen dando desde Nueva Palmira a Cufre. De Florencio Sánchez a Colonia. Y día a día se suman. Tuvimos la incorporación de Malán, pero anteriormente tuvimos los compañeros que se incorporaron, sobre todo, que se van sumando. Compañeros que se sumaron en Colonia. Lo veo a Pablo y el equipo, también se incorporaron. Vamos sumando y cada día se van incorporando a esta columna vertebral, como muy bien decía Pablo, que es la 3904. Una lista que tiene casi 20 años, pero es una lista que uno cuando mira, sobre todo, que jóvenes como Nahuel, que tienen la posibilidad y cada vez que agarran el micrófono a la escocen, pero además uno lo ve trabajando, preocupándose con los jóvenes, haciendo campañas de abrigo, comprometiéndose sobre todo con la solidaridad y el futuro de los jóvenes, ¿saben qué? Uno tiene la esperanza que tenemos mucho más futuro que pasado. Y eso que este 3904, este moreirismo, sobre todo, tiene muchísima historia, porque está justamente comprometida con nuestra formación en nuestro departamento de Colonia. Porque así lo sentimos, porque así lo marcó nuestro gran líder, como es Carlos Moreira, y así nosotros lo seguimos trabajando con Guillermo y todos los que formamos este equipo, que es la 3904, y es el moreirismo. Veo un montón de caras conocidas y veo un montón de recuerdos, de militancia, de compañerismo. ¿Qué es eso? Esa es la invitación que le hacemos a Pablo y al equipo. Que tengan un equipo que va a estar codo a codo con ustedes. Desde lo departamental, desde lo de un barrio, en lo nacional, en lo que podamos. Yo defiendo a un presidente de la República y un gobierno de coalición que vamos adelante más allá de las dificultades. Sin duda que hubo dificultades y las tenemos. Hemos atravesado, ya no nos queda más ninguna dificultad, creo, más para atravesar y tocar maderas sin patas, pero hemos visto. Y acá estábamos en Rosario justamente cuando nos enterábamos de la pandemia. Después estábamos acá recorriendo el barrio y después estábamos cenando. Que salimos todos como hormigas coloradas a buscar alcohol en gel y todo, que desbaratamos el boliche del costado. ¿No es así, negro? Es así. Se superó la pandemia, vinieron secas, vino de dificultades. Hoy por hoy el departamento de Colonia no está pasando un buen momento. La diferencia cambiaría con la Argentina, también tenemos dificultades más grandes, sobre todo en la parte del turismo. Y saben que, como de la misma forma que lo ha hecho Rosario, de levantarse una vez frente a las dificultades, como muy bien también lo hizo Pablo, de levantarse frente a las dificultades, este departamento de Colonia y este Uruguay vamos a salir adelante juntos. Como muy bien decimos, por su gente sobre todo, porque estamos comprometidos para dar respuesta y porque nosotros tenemos que seguir trabajando para tener otro gobierno de coalición que lleve adelante y asegure el mejor futuro para todos los uruguayos. Bienvenido, de esto vamos a tener un montón. No me queda mucho más decir, porque vos lo dijiste todo, así que simplemente decirle que los queremos mucho, que nos encante que él se haya sumado, que vamos a seguir trabajando todo a todo para tener de vuelta un gobierno nacional de coalición. Vamos a tener también una intendencia, vamos a pelear porque Carlos Moreira sea senador y vamos a pelear para que Pablo Macías sea nuevamente alcalde y vamos a pelear para que Guillermo Rodríguez sea nuestro próximo intendente. Muchas gracias, Rosario.